Alejandro y Luis Alberto Seren, bienvenidos Y si, mi amor, si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Te sorprenderás, que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer nomás Aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor Lo mismo te da, te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Mike Bosquea, Orlando Vanguero y Yibardo Ruiz, en Durabá Jaime Borja, el Neno Cañas, amor eterno Mi compadre, Alfredo Montes, en Nueva York Y en Valledupal, Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante Yo lo sé, yo sé que no estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias, soy Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar, que confiar estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé, porque yo sé que a ti, lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar, que confiarás, que confiar estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Te sorprenderás, que en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás, que comprenderás